Bienvenidos a Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. ¡Suscríbete al canal! Las primeras beneficiadas con el programa de las 100.000 viviendas gratis, según lo anunció esta semana el ministro Germán Vargas Lleras durante la rueda de prensa que concedió con el director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce McMaster, en la que explicaron los criterios de selección de las personas que van a recibir estas casas. Ellos, las víctimas del desplazamiento forzado, serán los primeros en recibir una casa gratis por parte del gobierno nacional. Así quedó establecido en el decreto 1921 de 2012 que establece los criterios de selección. Los criterios resultan totalmente objetivos. No hay lugar a ninguna discrecionalidad, ni de parte del gobierno nacional, ni de parte de las autoridades locales, para seleccionar uno u otro beneficiario. El decreto también establece que serán priorizados los hogares damnificados por la segunda ola invernal y aquellos localizados en zonas de alto riesgo. Serán la población unidos, como ustedes bien saben, es la población en la cual se focaliza la mayoría de las familias en condición de pobreza extrema en Colombia. Las poblaciones de desplazados, que como ustedes saben, en Colombia tienen un tratamiento especial, tratamiento que fue reforzado por la ley de víctimas que se aprobó el año pasado. Y la población que tiene una cierta calificación de silvestre. Nosotros al Departamento de la Prosperidad Social, una vez se cierren las convocatorias, le entregaremos la lista definitiva del número de viviendas que en cada municipio se van a construir y las fechas estimadas de entrega de las viviendas. Si es determinado el universo de los posibles beneficiarios, tenemos que constatar y verificar que esas personas no sean propietarias ya de ninguna vivienda y no se hayan beneficiado en el pasado de subsidios. En caso en que los hogares excedan el número de viviendas por proyectos, se realizará un sorteo que se llevará a cabo con presencia de diferentes autoridades para verificar su transparencia. Y hablando de hogares desplazados, el ministro de vivienda Germán Vargas Lleras le salió al paso a las declaraciones entregadas esta semana por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el sentido de que el gobierno nacional incumplió con la entrega de subsidios para este tipo de población en la capital del país. Vargas Lleras negó estas afirmaciones y señaló que se está cumpliendo. En Bogotá, oíganme bien, no se ha desaparecido ningún subsidio, como tampoco es cierto que la corte haya establecido un número específico de asignaciones para la población víctima o desplazada en Bogotá. El ministro Germán Vargas Lleras dio a conocer las cifras que en materia de subsidios se destinaron. Para Bogotá había 2.923 subsidios para desplazados. Eso vale 40.000 millones de pesos. Aseveró que no es responsabilidad del ministerio de vivienda la no aplicación de esos subsidios. Los recursos se asignaron, la plata no se ha perdido y queremos aplicarla. Pero en Bogotá ni hay suelo habilitado, ni hay proyectos en marcha, ni hay a dónde esta población desplazada pueda hacer su cierre financiero. Para eso el programa de las 10.000 viviendas. En el séptimo certamen del Salón Inmobiliario argumentó los inconvenientes para que los desplazados no hayan podido aplicar esos subsidios. Es que en Bogotá hace 10 años no hay una vivienda de interés prioritario. De manera que las personas víctimas y los desplazados sí tenían un supuesto crédito de 12 millones de pesos, pero no tenían a dónde aplicarlo. La controversia generada entre el distrito y la nación a raíz de la falta de lotes para la construcción de viviendas gratis en Bogotá quedó solucionada este viernes luego de la reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Bueno, esta reunión ha sido sumamente exitosa. A instancias del presidente de la República hemos tratado los problemas que en varios sectores tienen las relaciones de la nación y la ciudad de Bogotá. En lo que a mi cartera respecta se tomaron tres decisiones. Los lotes para la vivienda popular en Bogotá. El próximo lunes, oígase bien, las autoridades distritales se comprometieron a poner a disposición del programa ocho lotes en los que están trabajando que deberán quedar inscritos el próximo lunes para poder avanzar en la convocatoria que nos permita definir las firmas constructoras que se ocuparán de la vivienda en Bogotá. Es una conclusión que espero se cumpla. Abordamos un segundo tema que tiene que ver con los problemas que al interior de Bogotá se están presentando en proyectos ya licenciados, como los que tienen lugar entre la calle 116 de la autopista norte hacia la carrera séptima. El compromiso es que otorgarán las concesiones de agua y se modificará la norma para que en el futuro la densidad de construcción en esta zona se reduzca. Pero aquellos proyectos que ya tenían sus derechos adquiridos y que estaban licenciados se les va a garantizar la cometida. En tercer lugar, sobre el suministro de agua a los municipios de La Sabana, dos conclusiones. La empresa de acueductos de Bogotá oferta nuevamente la prestación del servicio directa y vamos a poner en marcha la Comisión de Ordenamiento Territorial para Bogotá y Cundinamarca con el propósito de fijar una política pública que permita que las licencias no se otorguen o sí se otorguen de manera coyuntural. Hubo humo blanco entre el señor alcalde y el ministro Vargas Lleras y la administración distrital. Es decir, Bogotá tiene vivienda de interés social. De eso no queda la menor duda. Continuando con el tema de las 100 mil viviendas gratis que se entregarán a colombianos que viven en situación de extrema pobreza, Vargas Lleras abrió esta semana cinco subastas para la construcción de casas 100% subsidiadas en lotes públicos. Estas convocatorias se unen a la ya abierta en el departamento de Santander, en donde el programa de viviendas gratuitas se llevará a cabo solamente en predios oficiales. A partir de esta semana y de la anterior, se iniciaron ya las convocatorias para oferentes en lotes públicos. Públicos. Ya está abierta la convocatoria para Santander. Ayer en la noche se abrió la convocatoria para Cesar, Atlántico, Valle, Meta, Casanare. La próxima semana, los miércoles, se abrirá para Risaralda, Quindío, Caldas. Y cada semana, los días miércoles, se abrirá una nueva convocatoria para cinco departamentos en lotes públicos, que es un proceso distinto. Espero que esto quede sumamente claro. Dos convocatorias en cada departamento, una para lotes privados. Todas las de lotes privados se cierran el 28. Otra para lotes públicos. Ya se abrió Santander, los departamentos que les mencioné. Y cada semana habrá una nueva. Esta semana queremos compartir con ustedes una fotografía que ilustra el arribo del ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, maletín en mano, a la rueda de prensa que ofreció en la sala de conferencias de la Presidencia de la República, en donde presentó la metodología de selección y asignación de potenciales beneficiarios del programa de las 100.000 viviendas gratuitas. Vargas Lleras saludó a los periodistas presentes y, como siempre, estuvo muy atento y receptivo a las inquietudes de los comunicadores, con quienes compartió estos importantes anuncios de la cartera de vivienda. Estamos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Vamos a unos mensajes institucionales y al regresar les contaremos sobre la visita que hizo Vargas Lleras a Barranquilla para entregar títulos de propiedad. Vargas Lleras a Barranquilla. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Sanimiento Básico. Como les decía, el ministro de Vivienda estuvo esta semana en Barranquilla. En la arenosa, Vargas Lleras entregó títulos de propiedad a familias que vivían en sus casas sin tener los documentos legales que soportaran su propiedad. Pero a partir de ahora, ya son dueñas en derecho de sus viviendas y con escrituras en mano podrán acceder a múltiples beneficios. De manos del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, 684 familias pobres de Barranquilla recibieron las escrituras que las acreditan como propietarias de sus casas, luego de 20 años de haber vivido en barrios de invasión que hoy están completamente formalizados gracias al trabajo conjunto de Nación, Gobernación y Distrito. Hoy se hacen acreedoras a su título con todo lo que eso conlleva, valorización de la propiedad, posibilidad de acceder a créditos de vivienda. Algunas llevaban hasta 30 años esperando que se legalizara su previo. Es un muy bonito programa. Para el año entrante vamos a incrementarlo ya no solo en predios que tuvieron un origen fiscal, sino también en aquellos que en un momento dado fueron privados. A los nuevos propietarios sus inmuebles se les valorizarán entre un 40 y 50 por ciento y ya tienen un patrimonio que hace parte del mercado inmobiliario formal, que pueden dejar como herencia para sus hijos. Muchas gracias, que Dios me lo ilumine y que le dé sabiduría para que nos ayude siempre aquí en Barranquilla. Gracias. 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 En su recorrido por la costa atlántica, Vargas Lleras visitó esta semana la capital de Bolívar. El ministro estuvo en Cartagena clausurando la reunión del concreto 2012, el máximo evento de la construcción en el país, organizado por la Asociación Colombiana de Concreto a Socreto. El ministro resaltó la importancia que tiene esta industria en la locomotora de vivienda del presidente Juan Manuel Santos. En solo infraestructuras se están programando obras por 40 billones de pesos y en el sector de la vivienda los recursos que se comprometieron para el programa de subsidio a la tasa de las 100 mil viviendas y los complementarios fácilmente podrían llegar a los 6 millones de pesos adicionales. Ante un auditorio de unas mil personas en el centro de convenciones Getsemaní, el ministro Vargas destacó la forma como la producción del cemento ha contribuido a impulsar la locomotora de la vivienda del presidente Santos. Jalonan empleo, jalonan toda la actividad económica, todos los indicadores nos están demostrando. Hoy el DANE mismo ha señalado que el crecimiento de la infraestructura fue del 20%, el de la construcción del 16%, eso nos permite señalar que estas dos locomotoras han adquirido ya la velocidad de crucero. La producción de cemento gris, aunque registró moderadamente un crecimiento del 7%, registra así niveles de producción de 10.9 millones de toneladas, estamos seguros se van a incrementar. Los despachos de cemento alcanzaron 10.5 millones de toneladas en los últimos 12 meses a junio de este año y la variación con respecto al año pasado fue de un 10.7, un comportamiento que yo estimo muy positivo para el sector, también lo es para la economía. Seguimos firmes en el propósito común de hacer de la vivienda, sin duda uno de los ejes fundadores. Como verán, estoy lleno de entusiasmo y muy contento en el ministerio. Estoy recibiendo satisfacciones que nunca había tenido a lo largo de mi carrera. Espero que todos ustedes, las empresas, las industrias, estén contagiadas de igual entusiasmo y les agradezco mucho. Para concluir los temas de vivienda, las cámaras de escala se desplazaron hasta el gran salón inmobiliario que se desarrolló en Corferias esta semana, cuya temática giró alrededor de la construcción sostenible. Veamos cómo este tema cada vez es de mayor importancia a la hora de construir viviendas. En la séptima versión del salón inmobiliario que se llevó a cabo esta semana en Bogotá, se incursionó en temas ambientales de gran importancia para el sector constructor. Bueno, una de las novedades más importantes es la temática central de la feria, que fue las construcciones sostenibles. Para ello se presentaron algunos expositores impulsando este tipo de construcciones y proyectos y por supuesto contamos con una agenda académica que duró los cinco días de feria alrededor del tema de construcciones sostenibles. Pese al esfuerzo de las constructoras por impulsar tecnologías sostenibles, su costo aún es muy alto si se compara con el de la construcción tradicional. Sin embargo, las esperanzas están puestas en el futuro. La idea de esta feria y la participación es que cualquier proyecto inmobiliario, vivienda de interés social, vivienda de estrato 3, vivienda de estrato 5, piense en la necesidad y busque cómo incorporar el reciclaje de aguas, la eficiencia energética, el diseño de los proyectos que incorpore la construcción sostenible. La construcción sostenible propone desde los diseños, las edificaciones y las mismas construcciones, minimizar la liberación de gases de efecto invernadero y su impacto al medio ambiente. En el momento en que haya beneficios tributarios en la utilización de todas estas nuevas tecnologías para la construcción sostenible, va a ser cada vez más común. Pasamos ahora a los temas de agua potable y saneamiento básico. Frente a la temporada seca que ya se está viviendo en varias regiones del país, el ministro Vargas Lleras hizo un nuevo llamado para que los colombianos ahorren agua y para que las empresas prestadoras de servicios públicos activen sus planes de contingencia con el objetivo de prevenir futuros desabastecimientos. Es un momento oportuno para ir concientizando a los colombianos sobre la conveniencia de cuidar cada vez más el agua, las cuencas, la administración de la misma. Con este llamado, el ministro Vargas Lleras busca crear conciencia frente a la necesidad de ahorrar el preciado líquido, más aún cuando ya se están registrando sequías en varias regiones, lo que genera amenazas de desabastecimiento. Las gobernaciones, las alcaldías y las empresas prestadoras de servicios públicos en las regiones básicamente deben hacer cuatro cosas. La primera de ellas, implementar los planes de emergencia y contingencia. Segundo, identificar posibles fuentes hídricas alternas de abastecimiento de agua como son las fuentes superficiales o aguas subterráneas. Tercero, tener activo el Comité Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres para la Atención de la Emergencia. Y cuarto, muy importante, generar campañas de uso eficiente del ahorro y uso del agua y la energía. Pero los ciudadanos también deben hacer uso eficiente del agua para prevenir la escasez del líquido. Examinar las llaves de agua, cañerías y tuberías por si tienen fugas. No desechar el agua que pudiera ser usada para otra actividad. Tercero, efectuar el riego de plantas y jardines únicamente dos veces por semana. En las noches, por ejemplo, o temprano en la mañana. Poner en marcha la lavora solo cuando esté completamente llena. Si todos aportamos al ahorro del agua en momentos de sequía, será más fácil que a través de los acueductos se brinde el servicio. A la fecha, los departamentos que han reportado afectaciones por desabastecimiento son 10. Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Huila, Nariño, Rizaralda, Valle del Cauca, Guajira. Básicamente estos departamentos son los que a 18 de septiembre han indicado tener afectaciones por desabastecimiento de agua. El Ministerio de Vivienda, por medio del Viceministerio de Agua y Saneamiento, seguirá atento a suministrar apoyo y asistencia técnica a los prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, municipios y departamentos que lo requieran debido a las emergencias que puedan presentarse con la llegada del fenómeno del niño. Y nuestra cifra de la semana también tiene que ver con agua. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República emitió esta semana su concepto favorable definitivo para que la nación contrate un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 60 millones de dólares, destinados a financiar proyectos del programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales del país. Con los nuevos recursos se priorizarán intervenciones en Córdoba, Antioquia, Bolívar, La Guajira, Cauca y Nariño. Seguimos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Vamos de nuevo a los mensajes de interés. Ya volvemos. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República de la Vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y como siempre, una bella historia de vida para el cierre de nuestro programa. Escala compartió esta semana con Rubiela Moncada, una madre cabeza de hogar, empleada doméstica, que gracias a su esfuerzo y al apoyo del Gobierno Nacional, ya tiene su casa propia. Me llamo Rubiela Moncada Linares, tengo 40 años, vivo con mis tres hijos y mi nieta en mi casa propia, en Alborizador Alta, aquí en Bogotá. Yo me separé del papá de mis hijos. Cuando el niño tenía ocho mesecitos, yo me separé. Ya me tocó en casa y familia, porque la verdad no tenía esa oportunidad de trabajar en una empresa por los horarios. Por los horarios, no tenía quien me cuidara al niño. Yo quedé sola, pues con el respaldo de mi familia, por parte de mi mamá. Y no, entonces desde ahí he estado trabajando en casa y familia, no he vuelto a trabajar en una empresa ni nada. Encantada en mi trabajo, porque esto, gracias a mi trabajo, pues he tenido mi casa y ellos me apoyan muchísimo. Ellos acá son como mi familia. Yo a ellos no les digo por el nombre, sino yo les digo abuelita, abuelito. El trabajo es muy bueno. Yo la estimo mucho a ella, porque ella es como si fuera ella. Si ella tiene, si él tiene que ir al médico, ella lo acompaña. Yo me quedo acá y así. Nosotros la estimamos como si fuera de la casa. Si ella lleva seis años de estar trabajando aquí, es porque se ha manejado muy bien y nos ha tratado muy bien a nosotros. Totalmente, no hay como dicen, no hay más palabras para uno decirle lo que es ella. Eso es de ella, ella es de la casa. De pronto resulta de doña casa. Es que yo nunca tuve papá. Entonces él es como si lo fuera, lo reemplazaron. Él me acompañó el día que me entregaron mi casa, él estuvo conmigo. Yo le dije a él que me acompañara, pues ya que no tuve papá ni nada de ustedes, que él me acompañara y él fue el que me acompañó el día que me entregaron mi casa. Él estuvo ese día allá, que fue la 12 de mayo que me entregaron la casa. Yo siempre viví en arriendo, siempre, siempre de 17 años que yo tenía, que me fui con el papá de mis hijos. Y así hasta cuando me presentó la oportunidad de meterme al Fondo Nacional del Ahorro y empecé a, poco, de a 20 mil pesos. Y porque me habían dicho que por ser madre, cabeza y familia, siempre que consignáramos lo más poquito, que nos colaboraban y eso. Entonces empecé a consignar de a 20 mil pesos. Fue fácil, fue fácil, pues que a uno le toca duro pues trabajar y todo, pero fue fácil estar ahorrando los 20 mil pesos. Nunca me dejé atrasar. El Fondo Nacional me prestó 10 millones. Fond Vivienda me dio 12 millones, me regaló 12 millones y el hábitat me regaló 12 millones también. 12 millones. Y con eso completé 34 millones y vine y compré esta casa. Vine con mi hija y entonces yo le dije que a ver si me la jaban los 34 millones. Y me dijo que sí, me dijo que sí. Ay, usted no sabe la felicidad tan grande. Cuando yo me dijo, Rubi, esta es casa suya, ya es su casa. Le dije, ¿verdad? Y mi mamá me soltó papeles, todo lo tenía al día, todos los papeles los tenía al día. Y no, una felicidad muy grande porque esperaba cinco años de esperar mi casa. Esperar cinco años de estar sufrido, pues toda la vida sufrí de que me estuvieran humillando a mis hijos y no, pues gracias a la oportunidad de comprar mi casa. Y ahorita estaba feliz de estar aquí compartiendo con mis hijos aquí en mi casa y no, rico, riquísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.